El storytelling es el arte de contar historias, de utilizar una narrativa de alto nivel para conectar con el público mediante las emociones. Hola, hola viajeros y emprendedores apasionados por el mundo de los negocios de viajes. Yo soy Claudia Rosero y en este video te voy a invitar a descubrir cómo dar vida a tus experiencias a través del storytelling. Hoy vamos a sumergirnos en la magia de las historias y descubrir cómo hacer que tus clientes se sientan como auténticos héroes de sus propias aventuras. Imagina esto por un momento. Estás a punto de llevar a tus seguidores en un viaje emocionante, pero no solo físicamente, sino a través de las palabras. Esa es la clave del storytelling en el mundo del emprendimiento de viajes. Es como si fueras un mago que transporta a su audiencia a destinos exóticos, culturas fascinantes y aventuras inolvidables. Todo eso a través de tu habilidad para contar historias. ¿Listos para comenzar? Bueno, aquí hay algunas pautas esenciales para dominar el arte del storytelling en tu negocio de viajes. Primero, el viaje del héroe. ¿Recuerdas esas épicas películas en las que un personaje se embarca en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos? Pues exactamente eso es lo que queremos lograr. Presenta a tus clientes como los protagonistas de sus propias historias de viajes. Describir sus desafíos y éxitos a lo largo del camino mantendrá a tu audiencia intrigada y emocionada por cada capítulo de la travesía. Segundo, visualiza el destino. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en el mundo de los viajes esto es especialmente cierto. Acompaña tus relatos con imágenes que evoquen los lugares y que además sean muy vívidas. Utiliza fotos y videos de alta calidad para sumergir a tus seguidores en el destino. Haz que sientan la brisa del océano, el aroma de las especies en los mercados locales y la majestuosidad de las montañas. La visualización es la clave para despertar la imaginación y la pasión de tu audiencia. Tercero, la voz de tu marca. ¿Qué hace a tu negocio de viajes único? Sé que esto me has escuchado muchísimas veces. Ya sea que elijas un tono emocionante y aventurero o uno relajado y acogedor, asegúrate de que la voz que utilices refleje la personalidad de tu marca. Tu narrativa debe ser coherente con la experiencia que ofreces. Es como darle un toque personal a cada historia que cuentas. Cuarto, comparte experiencias reales. Las historias de tus clientes satisfechos son un tesoro de oportunidades para enriquecer tu narrativa. Comparte sus emociones, descubrimientos y momentos especiales durante sus viajes contigo. Esto no solo añade autenticidad a tus relatos, sino que también muestra cómo tu negocio está impactando positivamente las vidas de las personas. Así que ahí lo tienen queridos travel emprendedores. El storytelling es la llave que te permitirá conectar emocionalmente con tus clientes y hacer que se sientan parte de algo realmente especial. Empaca tus palabras con emoción, aventura y autenticidad y prepárate para llevar a tus seguidores a un viaje inolvidable a través de tus historias. Hasta la próxima aventura. Te veo en el siguiente video.